Que muchos chilenos están preocupados por el 10% de este tercer retiro que acaba de atrobarse en el Congreso Nacional. Y es obvio que una parte del pueblo cristiano evangélico también va a retirar su 10%. Pero quiero recordarle hoy día lo siguiente. Dios no tolea que su pueblo le robe, convirtiéndose en unos verdaderos delincuentes rateros. ¿Por qué razón? Todo cristiano que retire su 10% tiene que diezmar conforme a lo que dice la Biblia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice así en el nombre poderoso de Jesús. Traed todos los diezmos a la folía y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, saliré a la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que eso era bonde. Por eso es muy importante, si usted recibe, por ejemplo, un millón de pesos, ¿cierto?, al retirar su 10%, usted tiene que derramar 100.000 pesos. Eso es lo que corresponde al diezmo. Ahora, cuando un cristiano evangélico, quien quiere que sea, un hermano, un hermano, un pastor, un obispo, no diezma, se convierte en un ladrón. Y la palabra de Dios dice, para aquello que no diezma, que eso es, dice aquí en Malaquías 3.9, maldito soy con toda maldición. Se lo resumo, la maldición se ve de muchas formas. Por ejemplo, quedar sin trabajo, quedar pobre, perder la casa. La ganancia de pescadores. Se destruye la familia. Amaro, primero quiero decir que el año 2001, en Chile, se estableció una ley que establece la igualdad de culto entre iglesias evangélicas, católicas, judías y otras. Este señor no está reconocido como pastor por ninguna de las iglesias que el Estado ha reconocido como tales. Este señor se autodenomina pastor, el único ladrón y sinvergüenza es él, que miente. No es pastor, y te lo digo yo con profunda responsabilidad porque soy hijo de pastores evangélicos. Conozco cientos de iglesias en Chile, obispo. La semana pasada falleció la pastora Juana Alborno, una luchadora por los derechos humanos. Una pastora que fue capellana de la moneda nombrada por la presidenta de Chile, una mujer digna, que ha luchado por los más pobres en este país, como tantos pastores y pastores evangélicos, que durante la pandemia cerraron sus iglesias y que cuando las abrieron, las abrieron para poder hacer dormir gente, para abrir ollas comunes, para poder tener centros de cuidado. Esas son las iglesias evangélicas las que yo creo hay que valorar. Señores como este, son unos sinvergüenzas que no merecen pantalla. Mario Desbordes. Este señor, efectivamente, como dice Pablo, no representa en nada el mundo evangélico, en nada, la enorme mayoría de los pastores, de los obispos que conozco. El delincuente, la verdad, no es la persona que no diezma, que no le pasa plata a este señor. El delincuente es el que trata de engañar a la gente, amenazándolo vergonzosamente con penas del infierno, con quedarse sin trabajo, como si quedarse sin trabajo fuera un castigo, ¿no es cierto?, por haber cometido algún pecado. Qué vergüenza me va a escuchar este señor una vez más, una vez más, porque este señor, además, es el guaripola de la intolerancia, el guaripola de las posiciones de verdad prehistóricas, cavernícolas. El mundo evangélico no está representado por el pastor Soto. Y tal como dice Pablo, este señor no es, no tiene ninguna iglesia reconocida, no tiene, no es una persona que... Tiene muchos seguidores, para los dos tiene muchos seguidores. Lamentablemente sí. Hay muchas personas que siguen creyendo y confiando en él, y que seguramente van a entregar ese diezmo, Pablo. ¿Pero quién es Tonka? Te lo pregunto en serio, ¿quién? Yo me diría que pongan autodenominado pastor Soto, no es que sé. Yo al menos lo he visto a este señor en la calle, insultando a jueces, insultando a políticos. Nunca lo he visto con más de dos o tres personas. No le conozco su iglesia, no le conozco un culto, no conozco gente que lo acompaña. Lo veo solo por las redes sociales, grabando videos, insultando a medio mundo. ¿Quién lo sigue a él? Lo siguen, pues. Yo no sé si lo siguen o no, gente, pero hacer un llamado a los que lo siguen, para que observen al pastor Soto en toda su magnitud. Esto que está haciendo ahora refleja en cuerpo entero quién es el pastor Soto. Le quiere meter la mano al bolsillo a la gente, aprovechándose del 10% y de la crisis que está viviendo Chile entero. Eso es el pastor Soto, para los que lo sigan. Eso pareciese que está ocurriendo en diversos niveles, ¿no? Porque la utilización del 10% y de la pobreza de la gente está en boca de todos y está ahí a quien quiera recogerlo. Y es por eso que vuelvo al tema del lenguaje. Es por eso que vuelvo al tema de la conversación. ¿Cómo nos reunimos para que este tipo de voces altisonantes que aparecen, que señalan textos que parecen muy inverosímiles en una sociedad civilizada, no sigan creciendo, Mario? Una persona que adhiere a una causa, a una iglesia, a un club deportivo, etc., aporta, por supuesto. Si el aportar el 10mar no está mal. Pero la forma en que este señor lo está planteando, además, es verdaderamente un rapaz lo que está haciendo. Está atento a que sus pocos feligreses saquen la plata, la tirarse encima del bolsillo de su feligresía o de quien lo siga. Por supuesto que ninguna de estas frases altisonantes sirve de nada. Esto es de prestigio a las iglesias en general, no solo a las evangélicas. A propósito de dineros, yo quisiera tocar el tema de la inflación, algo que dificulta o más la situación de muchos chilenos. ¿Qué hay del IVA? ¿Se va a reducir el IVA de un 10?